¡Ustedes, bachiquenes, populares! Buenos días, señores, con mucha alegría, la directiva de la institución, todo el buen buen administrativo. Los docentes del Colegio de la Manipura les dan a ustedes un abrazo grande y despedida por además de esta ceremonia de la actuación de las señoras de la Junta de la Corte. Para todos ustedes, el saludo cordial por parte de la directiva les agradezco. Y gracias por apoyar la educación de sus hijos en esta institución del Colegio Campa del Combo. Quiero también hoy hacer una visión muy especial